¿Qué tal amigos? Y bueno, estamos aquí en un programa más de Ley Tejana. Yo soy su amigo Axel Rosas y estamos aquí con el grupo... ¡El Gris de Tejero! ¡Feliz de la vida de estar con todos ustedes, señores! Oye, pareciera que fue ayer que estuvieron conmigo y nunca habían estado. Sí, exactamente. ¡Feliz de la vida! ¡Vean, vean! ¡Feliz de la vida y contentos tanto que no podemos expresarlo! ¡Compadre de este lado! No, bien agradecido. Muchas gracias por la invitación. ¡Claro que sí, pero que se vea que somos cuadernos!